Música Música A mi cante mi un bando con besos que llevo a la banda Cuando es que ya me animo, no hay lo que no te sea nada mal Lo demás será bonito, pero el corazón no salga Como cuando me canta la canción también ¡Ay! ¡Qué orgulloso! Me siento otra vez nacido en mi patria ¡Qué orgulloso! Me siento otra vez nacido en mi patria ¡Qué orgulloso! Me siento otra vez nacido en mi patria ¡Qué orgulloso! Me siento otra vez nacido en mi patria ¡Qué orgulloso! Me siento otra vez nacido en mi patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!